Cerdo 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 Viva 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 Fondo 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 Viaje 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 Querer 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 Sostener 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 Limpiar 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 Ahora. GC. 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 Volar. 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 Cerdo. Cerdo. Viva. Viva. Fondo. Fondo. Viaje. Viaje. Querer. Querer. Sostener. Sostener. Limpiar. Limpiar. Ahora. Ahora. Jefe. 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 Volar. Volar. Azúcar. 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 Morir. 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 Bomba. 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 Agujero. 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 Tiza. 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 Bosque. 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 Solo. 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 Pimienta. 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 Llorar. 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 Frío. 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 Azúcar. Azúcar. Morir. Morir. Bomba. Bomba. Agujero. 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 Tiza. Tiza. Trigo. Trigo. Frío. Marujero. Tizo. Tiza. Tiza. Pimienta. Llorar. Llorar. Frío. Frío. León. 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 Héroe. 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 Corbata. 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 Genial. 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 Seco. 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 Cambiar. 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 Barato. 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 Saltar. 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 Visitar. 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 Me gusta. Me gusta. Me gusta. Me gusta. León. 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 Héroe. Héroe. Corbata. Corbata. Genial. Genial. Seco. Seco. Cambiar. 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 Barato. 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 Saltar. Saltar. Visitar. Visitar. Me gusta. Me gusta. Pinar. Pistar. Pintar. 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 ESTAR Pedir prestado DEPORTE 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 Cambio 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 Estudiante 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 Pequeña 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 Beber 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 Alegre 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 Fresco 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 Pintar 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 Estar 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 Pedir prestado Pedir prestado Deporte 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 Cambio 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 Estudiante 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 Tej Pedir Alegre Alegre fresco reloj sobrina sobrina temprano 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 flor 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 jugar enfermera 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 cuello 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 comprar 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 prisión 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 reloj 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 sobrina 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 temprano Temprano Flor Flor Puntuación Puntuación Jugar Jugar Enfermera Enfermera Cuello Cuello Comprar Comprar Prisión Prisión Saber 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 Tía Tía Dibujar 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 Guardia 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 Nublado 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 Silla 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 Caballero Caballo 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 poder obtener 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 saber saber tía tía dibujar dibujar guardia guardia nublado nublado silla silla gracias gracias caballo caballo aprender aprender obtener obtener votar 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 afuera 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 MADRE 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 MENSAJE 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 ABUELO 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 CLIMA 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 MATAR 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 TRISTE 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 LIBRO 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 Gato. 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 Votar. Votar. Afuera. Afuera. Madre. Madre. Mensaje. Mensaje. Abuelo. Abuelo. Clima. Clima. Matar. Matar. Triste. Triste. Libro. Libro. Gato. Gato. Redondo. 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 Pollo. 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 Hija. 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 Ausente. 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 Hija. 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 pez cuchillo 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 pegamento 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 falda 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 ventoso 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 redondo pollo 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 hija ausente 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 examen examen pez 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 cuchillo 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 pegamento 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 falda 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 ventoso 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 sangre 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 cuaderno 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 hormiga 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 puente 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 Puente, puente, punto, 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 en contra, en contra. En contra, en contra, escribir, 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 solo, solo. Solo, solo. Estudiar. 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 Bonita. 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 Sangre. Sangre. Cuaderno. Cuaderno. Hormiga. Hormiga. Puente. Puente. Punto. Punto. En contra. En contra. Escribir. Escribir. Estudiar. Solo. Estudiar. Estudiar. Bonita. 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 Pato. 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 Feo. Loco. 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 Pato. Déviles. Déviles. Muy. 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 Muy Acuñar 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 Enseñar 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 Permanecer 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 Seguir 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 Pato Pato Feo Feo Loco 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 Débiles 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 Muy 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 Acuñar 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 Enseñar 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 Fuerte. Oso. 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 Cocinar. 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 Entender. 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 Desayuno. 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 Salón de clases. Salón de clases. Salón de clases. Salón de clases. Mantener. 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 Mano. 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 Gris. 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 Jalabanza 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 Nadar 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 Oso Oso Cocinar Cocinar Entender Entender Desayuno Desayuno Salón de clases Salón de clases Mantener Mantener Mano Mano Gris Gris Jalabanza Jalabanza Nadar Nadar Correo 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 Tijeras 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 Pareja 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 Amor 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 Rana 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 Pasar 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 Pedir 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 Poner. 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 Vivir. 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 Vegetal. 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 Correo. Correo. Tijeras. Tijeras. Pareja. Pareja. Amor. Amor. Rana. Rana. Pasar. Pasar. Pedir. Pedir. Poner. Poner. Vivir. Vivir. Vegetal. Vegetal. Invitación. 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 Dentista. 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 Enfermos 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 Hacer 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 Zorro 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 Cepillo 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 Tratar 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 Pien 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 Fábrica 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 Pobre 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 Invitación Invitación Dentista 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 Enfermos 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 Hacer Hacer Pobre Zorro Piel Fábrica Fábrica Pobre Pobre Cerdo 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 Pensar 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 Mentira 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 Tenis 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 Llamada 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 Delfín Escenario 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 Cuenco 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 Delgado 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 Ven 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 Cerdo 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 Penso Pensar 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 Mentira 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 Tenis Tenis Llamada Delfín Escenario Cuenco Delgado Ven Botas 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 Bombero 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 Agua 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 Abuela 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 Ropa 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 Profesor 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 Ambos Ambos Cocina 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 Llegar 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 Anillo 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 Botas Botas Bontas Atletas Quedos Plata Hacios Tampo Cienes Abit Ropa, profesor, profesor, ambos, ambos, cocina, cocina. Llegar, anillo, mariposa, mariposa, mariposa. Nariz, nariz, nariz. Danza. 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 Esperanza. 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 Enojado. Trabajo. 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 Perder. 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 Merlada. Mermelada. 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 Rodilla 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 Movimiento 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 Mariposa Mariposa Nariz Nariz Danza Danza Esperanza Esperanza Enojado Enojado Trabajo Trabajo Perder Perder Mermelada Mermelada Rodilla 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 Movimiento Movimiento Hervir 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 Huevo 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 Espectáculo 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 Comida 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 Camisa 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 Cáfar 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 Padre 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 Mira 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 Patata 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 Claro 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 Hervir Hervir Huevo Huevo Espectáculo Espectáculo Comida Comida Camisa Camisa Cazar Cazar Padre Padre Mira Mira Patata Patata Claro Claro Familia 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 Correcto. Ladrar. 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 Atrás. 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 Contar. 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 Empujar. 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 Bicicleta. 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 Difícil. 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 Águila. 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 Tío. 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 Familia. Familia. Correcto. Correcto. Ladrar. Ladrar. Atrás. Atrás. Contar. Contar. Empujar. Empujar. Bicicleta. 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 Difícil. Difícil. Águila. Águila. Tío. Tío. Dormir. 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 Ir. 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 Bueno. 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 Alrededor. 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 Mojado. 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 Completo. 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 Pantalones. 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 Novela Descanso 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 Sueño 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 Dormir Dormir Ir Ir Bueno Bueno Alrededor Alrededor Mojado Completo 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 Pantalones Pantalones Novela 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 Descanso Descanso Sueño 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 Lavar 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 cara 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 oreja 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 escritorio 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 sombrero 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 cabra 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 jardín 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 A través de Canta 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 Costoso 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 Lavar Lavar Cara Cara Oreja Escritorio Escritorio Sombrero Cabra 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 Jardín 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 A través de A través de A través de Canta Canta Costoso 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 Tenedor 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 Querido 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 Victoria 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 Bolso 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 Paso 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 Antiguo Fútbol 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 Excusa 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 Largo Largo Tenedor Querido Querido Victoria Victoria Bolso Bolso Paso Paso Casar Casar Antiguo Antiguo Fútbol Fútbol Excusa 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 Imagen 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 Hueso 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 Comer 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 Elefante 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 Correr 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 Pie 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 Plato 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 Negro 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 Espere 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 Corto 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 Imagen Imagen Hueso 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 Comer Comer Elefante 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 Correr 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 Pie 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 Plato 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 Negro Peer Cuerpo 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 Secreto 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 Amargo 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 Verde 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 Pecho 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 Memoria 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 Ver 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 Sediento 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 Oficial 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 Sonreír 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 Secreto, secreto, amargo, amargo, verde, verde, pecho, pecho. Memoria, ver, sediento, oficial. Sonreír, sonreír. Antes de, antes de, antes de. Pulgar, 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 pulgar. Enfermo. 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 Arroz. 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 Piso. Piso. Hambriento. Ambriento. 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 Hablar. Hablar 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 Púrpura 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 Ayuda 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 Necesitar 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 Antes de Antes de Antes de Pulgar Pulgar Enfermo Enfermo Arroz Arroz Piso Piso Hambriento Hambriento Hablar 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 Púrpura Púrpura Ayuda 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 Necesitar 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 Lápiz 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 Salvaje 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 Caliente. Almuerzo. 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 Jalar. 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 Joven. 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 Dedo. 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 Detener. 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 Responder. 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 Cena. Cena 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 Lápiz Lápiz Salvaje Salvaje Caliente Caliente Almuerzo Almuerzo Alar Alar Joven Joven Dedo Dedo Detener Detener Responder Responder Cena Cena Grues 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 Regla 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 Amarillo 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 Soplo 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 Dar 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 Terminar 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 Después 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 Costa 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 Programar 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 Valle 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 Grueso Grueso Regla Regla Amarillo Amarillo Soplo Soplo Dar Dar Terminar Terminar Después Después Costa Costa Programar Programar Valle Valle Giro 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 Conejo 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 Ratón 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 Sobrino Valle Sobrino 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 Enviar 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 Alegría 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 Gimnasio 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 Valiente 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 Lo siento Lo siento Lo siento Lo siento Giro 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 Conejo Conejo Detrás 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 Ratón Ratón Sobrino Sobrino Enviar Enviar Alegría 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 Emes Conejo Emes Conejo chaqueta otra vez otra vez otra vez sentar 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 risa 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 preocupación 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 temor 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 boca 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 dulce 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 codo codo otra vez otra vez sentar sentar risa risa azul Azul Preocupación Preocupación Temor Temor Boca Boca Dulce Dulce Codo Codo Por 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 Rápido 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 Enorme 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 Lección Lección Torre Torre Tomar 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 Malo 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 Hacia Atrás Hacia 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 Atrás Hacia Atrás Hacia Bajo Hacia Teige Hacia 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 Por Por Rápido Rápido Enorme Enorme Lección Lección Picar Torre Torre Tomar Tomar Malo Malo Hacia atrás Hacia atrás Bajo Bajo Brazo 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 Diente 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 Estómago 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 Crecer. Orgullo. 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 Cortar. 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 Puerta. 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 Juntos. 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 Efectivo. 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 Caminar. 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 Brazo. Brazo. Diente. 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 Estómago. Estómago. Crecer. Crecer. Orgullo. 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 Cortar. Cortar. Orgullo. Marcón. Memo. Puerta. Cplomo. Juno. athlete. Vista. Caminar Conducir 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 Vaca 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 Bloquear 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 Vestir 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 Humano 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 Barbero 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 Fácil 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 Grande Grande Hijo 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 Gritar 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 Conducir 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 Vaca 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 Vestir 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 Deja Vestir Vestir Grande Grande Hijo Hijo Gritar Gritar Fumar 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 Voleibol 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 decir 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 guay 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 carne de vaca carne de vaca carne de vaca carne de vaca recoger 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 sucio 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 encontrar 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 presente 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 amigo 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 Fumar Fumar Voleibol Voleibol Decir Decir Guay Guay Carne de vaca Carne de vaca Recoger Recoger Sucio Sucio Encontrar Encontrar Presente Presente Amigo Amigo Vender 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 Hembra 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 Serpiente 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 Comprobar Ojo 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 Tortuga 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 Paga 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 Captura 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 Llenar 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 Vender Vender Hembra Serpiente 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 Ojo Meón Ojo 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 Llenar. Llenar. Leche. 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 Escucha. 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 Disfrutar. 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 Perro. 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 Llevar. 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 Hombro. 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 Utilizar. 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 Fortuna. 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 odio 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 otoño 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 leche leche escucha escucha disfrutar disfrutar perro perro llevar llevar hombro utilizar 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 fortuna fortuna odio odio otoño otoño músculo 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 lento 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 alto lento 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 Jumpan Pierna 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 Marrón 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 Caramelo 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 Freír 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 Tener 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 Músculo Lento 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 Alto Alto Abajo 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 Jumpan 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 Marrón craje Y marron Marrón 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 Gracias por ver el video.